Música Estamos haciendo música romántica para toda la gente Para todos nuestros amigos Para nuestro estilo Con mi hermano Roberto Riederos La música no va a llegar ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía De no decirte nunca Que te quería Lloré Tu retorno Y te mira al cielo Y hoy Sentado bajo el alma Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en este amor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas No Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Estás como un tonto Y tú Y tú Nunca querías hablar Así es Asomado en la ventana Asomado en la ventana Con la esperanza siempre De tu llegada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas No te lo creas El tiempo pasa pero no mi vida Muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas No Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós ¡Oh! Gracias.